Bien, haremos un juego. Quizás lo jugaron de niños, es así. Dirá, fui a la tienda y compré algún artículo como un envase de leche. La siguiente persona dirá, fui a la tienda y compré un envase de leche y algo más. Así, y seguimos haciéndolo hasta equivocarnos. Fui a la tienda y compré maíz. Fui a la tienda y compré maíz y compré uvas. Fui a la tienda y compré maíz, uvas, frutillas, remolachas. Fui a la tienda y compré maíz, frutillas, uvas, remolachas y huevos. Fui a la tienda, compré maíz, uvas, frutillas, olvidé uno. Nos equivocamos. Sí, es difícil. Solo se puede hacer con cinco o siete artículos. No tenemos la capacidad normal para almacenar más que eso. Y en gran parte confiamos en lo que llamamos memoria a corto plazo. Es limitada y lo es en gran parte porque no hay un mecanismo permanente para almacenar información. De hecho, apostaré mucho dinero a que nadie recordará todos los artículos que dijimos hasta ahora, porque desapareció. Si realmente quiere recordar algo, hay una manera de guardar detalles que su memoria a corto plazo de otro modo desecharía. La memoria a corto plazo tiene un límite inherente. Cuando reconozca los artículos que quiere almacenar, póngalo en el contexto, si quiere, de una narración. En otras palabras, cuéntese una historia. Cada vez que pueda relacionar cosas, se fortalecen las conexiones entre las neuronas y ayudan a mover la información de la memoria a corto plazo a la de largo plazo, donde luego puede recordarse.